Hola, bienvenidos a Natural Selection 2 Super hardcore, una navecita Ya miren, les cuento Lo bajé ayer Y hoy día, en la mañana, vamos a empezar a grabar Y encontré entretenido esto porque me metí a training Ah, no, no, training, no, shit, sorry En play Y te tira un video tutorial Y te enseña cómo es el juego exactamente Dura 7 minutos, así que no lo puedo poner, es muy hilatero Lo otro es que Estuve revisando las configuraciones para que te corriera decentemente Lo puse en español, por si acaso Y tiene un cuadro de frames por segundo Mientras configura la calidad ¡Genial! Y tiene micrófono Tiene micrófono porque este juego es Muy, muy estratégico A ver, busquemos uno mientras les explico A ver, este juego es una mezcla de un shooter entre dos equipos Entre marines y aliens Y esto es como defender la torre Entre dos equipos Y están los soldados que pelean contra los marines O sea, contra los aliens Y está el comandante de los marines Que controla el sector De los marines Y es como una suerte de StarCraft Entonces está StarCraft Y... Un shooter Entre dos equipos Entonces hay que ayudar al comandante A conseguir energía para que construyan más cosas Y también los aliens Es algo muy similar a StarCraft Y es como... ¡Ah! Ahí estás... Tú eres un marín Y tienes que llevar a como atrante ¡Ah! Se ve muy, muy entretenido Y debe ser muy estratégico este juego Por eso tiene comandos de voz Y activación por voz Para hablar con tu team Vamos a ver cómo me va Mientras esto carga Ah... Ah... Todo está cargando así que... Podemos... Pausar ¡Ah! ¡Bien! ¡Partido! Y ustedes dirán... ¡Oh! ¡Pero este juego es foamy! ¡No se ve nada! Después todo En vez de tener un menú Para escoger... Uno puede moverse ¿Sabes? Está espectador Está... Los marines y los aliens Para escoger Ahora está así Tenemos que ir random ¡Joder! Soy un salado ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahí estoy Ya miren, les cuento Esta es nuestra base Los aliens tienen que venir acá Y destruir esta base Ah... La cosa es que El comandante Que nos mira desde el cielo Es nuestro dios Construye estas cosas O sea, nos manda a construir estas cosas Esta cosa Trae... Recursos Está ahí en la esquina inferior derecha Y con estos recursos Podemos construir, ¿Cachai? Él está construyendo Yo y yo Y ahí lo construyó Me ha caído una cosa Yo lo puedo construir Un Wicant más mejora de daño y armaduras Ah... Ahí bueno, hay diferentes cosas Y eso... Entonces el comandante nos manda a construir cosas Y tenemos que defender cosas Porque si las destruyen Perdemos bonificaciones y todo eso A ver... Ya, entonces vamos a ver si pillamos a alguien O... Hay que defender un punto ¿Dónde estoy? Estoy acá Ah bueno, también Si se te acaba la munición Tienes que... Tienes que pedir munición Tienes que pedir munición Tienes que pedir munición O... O... Volver a la base Esta cosa... Ah... Ah no, está lista Esta puerta se abre ¡Por qué? Están pidiendo ayuda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, shit! ¡Yo también quiero! ¡Joder! ¡Ya, listo! ¡Ah, me da! ¡Ah, acá no tengo recoil! Esta es mi misión, me queda Es que mejor esto Va, no le asunto Puta que resiste, muérete Escopeta desarrollada, ah, que buena Ah no, que buena Ah, esto es muy superior Muy, muy superior A El juego que salió de De Allianz, lo que Oh, se están, esa cosa expande en el terreno Que buena Ven, se nota, se entienden que se parece mucho a Stabka Pero En primera persona Y Ah, oh, oh Oh, esa cosa hay que destruirla Esa, esa saca recursos Oh, le he quitado Oh, me quedé sin bala ¿Cómo? Necesito pedir mi misión Te cago Necesito pedir mi misión Ah, necesito pedir mi misión Ah, necesito pedir mi misión Ah, ah, ah 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 ¡Ah! Loco, mira ahora Soy un mecha Y tengo doble men Gün pude inscribir esa wea pero dejas pasar si me dejas pasar te ayudo loco parece que tengo munición infinita si me dejas pasar me dejas pasar si 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 que bacán me tarjetea wea holy shit no se crucen uy la wea dura oh el tipo que esta jugando como comandante esta terrible expreso no me permiso ahi esta la siguiente arma pasando la siguiente arma si me ayudaran si me ayudaran oh yo tambien disparo oh 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 ya soy el gordito que escupe soy un splitter splitter ah me lo che noob tbac tbac mental bueno lo malo si que este como es grande no puede escalar asi que hay que ser muy cuidadoso oh oh ahora siiii i'm going to destroy everyone fuck you oh 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 no 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 oh oh no oh 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 el país otra que es difícil apuntar con esta web a esta parte de tengo a militares a esta vuelta y esto es sólo los generadores de energía se destruye esto no deja funcionar vamos ahora si, puedo activar mi visión de bichos vamos a dejar la cagada de nuevo hola 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 pero por qué no hay más gente aquí hay que echarse esto, hay que echarse el generador de energía no tengo el pisotón, voy a morir gracias, seguimos heal heal oh oh le destruimos la wea de la wea, a la wea le destruimos la wea de energía puta, no alcance justo ah, no alcance la va estoy demasiado concentrado grando ah, ya, pero a ver que les digo de resumen resumen este juego vale la pena este es como la versión ya hardcore no, hardcore hardcore entre comillas por decirlo así de team fortress es como la el elemento que faltaba en team fortress como para que sea más más serio eso, más serio y eso en realidad si es que es que el juego en sí es muy complejo si no se trabaja en equipo usar el micrófono si es que está en un server o en inglés o en español dependiendo obviamente no saco nada con jugar con brasileña que no los brasileños son malos oh, ya romperla rompan esto ayúdenme gracias ayúdenme 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 y tan bueno lo tengo en resolución media así que se le puede bajar un poco más y puede correr un poco mejor igual tengo como un lag de porque estoy grabando en realidad pero el video se va a ver bien y nada eso el juego está súper divertido si tuviera plata me lo compraría y jugaría en cooperativo y todo eso pero es más entretenido jugarlo con personas que conozcan por lo menos y que más bueno eso en realidad yo voy a seguir jugando y nos veremos en otro juego gratuito de fin de semana de Steam oh, espérate, espérate oh, oh oh, muere, muere esta voy a morir o no muerense 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 ya, chao No, déjame hablar, déjame hablar, ya sé todo eso, gracias, persona que habla, bueno, dejen sus comentarios, síganos por Facebook o por YouTube, vamos a estar siguiendo, siguiendo este juego, me lo quiero comprar, está entretenido, durante la semana vamos a subir Batman, Arkham City y Dead Space 3, y quizá alguna otra cosa, con un amigo que agarré por YouTube, que es zona, oh, que mágico eso, o sea, zona Multigames, un argentino que estuvimos hablando, y eso, este sábado, este video va a salir el sábado, así que es el sábado, vamos a hacer un live stream, con una noticia especial, y eso, chao, vayan, vayan a comer, vayan a estudiar, no como estos brasileños, ¡BRAZILEÑOS!